¿Qué es el llamado que hace el Secretario de Educación es a toda la sociedad para que observemos que eso que le sucedió a esta pequeña, a los padres de familia de esta pequeña, a la propia escuela, pues es algo que no debe presentarse jamás. Pero que para que no se presente necesitamos como sociedad involucrarnos más abiertamente en el problema de la sociedad. Miren, tenemos para apoyar la conducción del sistema educativo las asociaciones de padres de familia, que a partir de la reforma al artículo tercero ya son parte de las comunidades escolares. Ya no se habla solamente de la escuela de leyes de reforma, de la escuela Miguel Hidalgo, sino de la comunidad escolar, de la escuela de leyes de reforma o de la Miguel Hidalgo, o de todas las escuelas del país. Significa que la responsabilidad ya no es sólo del sistema educativo, sino de los padres de familia y de los consejos escolares de participación social. Los consejos escolares de participación social todavía no se incorporan al sistema educativo como nosotros quisiéramos. ¿Qué significa? Que de veras sientan a las escuelas. O sea, para poder involucrarse una gente, ¿por qué las mamás y los papás son los que generalmente protestan? Porque sienten la escuela de sus hijos, porque son parte de la comunidad. Y ellos son, inmediatamente le pasa algo y quisieran acabar con todos nosotros, quizás con razón. ¿Y con esto también de tomar medidas como de vigilar? ¿O qué medidas son las cosas? Es que ellos tienen, ellos tienen un reglamento de orden. Las escuelas probablemente, esta escuela sea probablemente, porque todo el mundo tenemos derecho de audiencia, probablemente sea sancionada porque no aplicó correctamente el reglamento de orden. El reglamento de orden significa el uso adecuado de las instalaciones. Si esto sucedió, como dicen los medios que lo han difundido así, porque les repito, yo todavía no recibo la versión de ellos, pues es un uso inadecuado de las instalaciones. Entonces, vamos a sancionar a la escuela siempre y cuando sea el resultado de la investigación. Ni usted, ni usted, ni usted, ni yo queremos que nos condenen si no nos permiten decir nuestra verdad. ¿Con este menor? ¿Con la menor? ¿Con la menor y los menores? Bueno, pues van a recibir la atención que las gentes especializadas nos digan. Espéreme, hace unos días no van a ser expulsados. El derecho a la educación no es para expulsar a ningún niño, quizás para separarlo, para recomendar que se vaya a otra escuela. Pero acuérdense que se trata de niños, incluso menores de 12 años, que la obligación del Estado es proporcionar la educación, así lo dice la Constitución y no anda haciendo distinciones de ninguna naturaleza. Pero la verdad es que algo que nos tienen nosotros de veras preocupados, mortificados, hay un reglamento que debió haber sido aplicado y no se aplicó, lo vamos a revisar. O sea, señor, aparte de eso, pues siguen los problemas por falta de maestros. Sí. O sea, con la manifestación aquí el día de hoy continúa esta toma de… Aquí están, ojalá estén aquí para recibirlos. Aquí están conmigo. Lo que he hecho desde el primer día que tomé de protesta, enfrentar los problemas. Les he dicho a compañeros de ustedes, porque de verdad no se los he dicho a ustedes, que este es un problema de falta de planeación de la Secretaría. La Secretaría debe planear que de octubre a diciembre se presentan las jubilaciones, porque el problema de la falta de maestros no es porque la Secretaría ahorita esté disfrutando con un coco y tomando o bebiéndoselo. No, es que la falta de planeación nos impidió saber con anticipación dónde íbamos a tener problemas de ausencia de maestros. Esa maestra que hace falta no nos avisó que se iba a jubilar, fue a Culiacán a Recursos Humanos, presentó su solicitud de jubilación y pum, de repente abrió un hueco sin que la Secretaría lo supiera con la anticipación suficiente para poder evitar que los niños se quedaran sin clase. Lo más importante es que los niños reciban sus clases y ojalá a través de ustedes, si es que de casualidad coinciden con el alineamiento de la Secretaría, les digan a los padres de familia que es mejor que me vayan y me tomen las oficinas a mí, a que dejen sin clases a sus hijos. Pues ya sería el colmo que les diera yo para que se trasladaran para ir a tomar las oficinas. Gracias.